Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Entel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar. Presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, CONSTANT installationación. IST, CONSTANT distraction. र renewable. Pulman Bus Costa Central Realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe Contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos Pulman Bus Costa Central, te lleva a tu destino Con la Fibra Wi-Fi Entel tienes velocidad y calidad en toda tu casa Velocidad como cuando nadie quiere lavar los platos o cuando se esconden para no pasear al perro Entel Fibra Wi-Fi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa, siempre Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses Encuéntralo en entel.cl Entel, contigo en todas Comienza aquí el resumen informativo de Quinta Visión Noticias Una síntesis de lo más relevante ocurrido en los últimos días Y que usted tuvo la posibilidad de ver en nuestra edición Estreno a las 20 horas de lunes a viernes Me invito entonces Sujetos armados protagonizaron violento robo a dos viviendas en condominio de Zapallar Una de ellas es del alcalde de la comuna, Gustavo Alessandri Quien resultó con lesiones graves y fue trasladado a una clínica de la región metropolitana Mientras, se realizan diversas diligencias para dar con el paradero de los autores del delito Al respecto, esto fue lo que se señaló Respecto al delito de robo con violencia ocurrido hoy en la comuna de Zapallar Efecto a distintas personas del sector, incluido el alcalde de la misma comuna La fiscalía ha dispuesto a todas las diligencias a cargo del personal especializado de la policía de investigaciones El propósito es identificar todo tipo de evidencia y lograr en definitiva con el responsable de los hechos Así como también dar con el paradero de las especies que se habrían sustraído A menor de la una y media de la mañana, al menos cinco antisociales habrían ingresado al domicilio de dos familias de la comuna de Zapallar En primer lugar entraron a una familia, perdón, un domicilio que se encontraba habitado por dos personas Donde estajeron algunos enseres, algunas joyas y también magnatearon y agredieron físicamente a las víctimas Y luego de perpetrado este delito concurrieron hasta el domicilio del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Donde él se encontraba con su familia, sus señores y sus hijos, se encontraban durmiendo Y procedieron a exigirle alimentos para sustraer, pero particularmente con una violencia inusitada Agredirlo físicamente a él, amenazar también a sus señores y acometer el acto de amenazas contra sus hijos Lamentar esta situación que ha sufrido el alcalde de Zapallar es una situación que aún está en pleno desarrollo Desde muy temprano estamos haciendo seguimiento de las distintas diligencias que están haciendo tanto Inicialmente por carabineros como en este momento también la Viro, la Brigada de Robos de Policía e Investigaciones Que está levantando cada una de las evidencias necesarias para poder dar con quienes resulten responsables De esta situación tan compleja que no merece nadie en nuestro país y en nuestra región En nuestro caso como gobierno nos ponemos a plena disposición No solamente para agilizar y mejorar y acompañar los procesos que están realizando nuestras policías Sino que también para luego asegurarnos que quienes resulten responsables Respondan ante la justicia, ante esta situación que, insisto, no puede vivir ninguna familia en nuestro país Un total de 600 familias serán beneficiadas con proyecto habitacional Valles de Limache que será entregado en noviembre Siguen las obras del proyecto habitacional Valles de Limache, un conjunto de departamentos que beneficiará a 600 familias Por medio del programa de fondo solidario de elección de vivienda DS49 y que actualmente lleva un 92% de avance A raíz de su prota entrega, diferentes autoridades regionales realizaron una visita al recinto Para inspeccionar los trabajos que se estima finalicen el 26 de noviembre de este año Son 600 viviendas que estamos entregando Yo diría, además está integrado dentro de un barrio Aquí hubo un quiero mi barrio, además que mejoró con las condiciones Y hoy día se consolida el barrio con este proyecto de 600 viviendas Hay un CEFAN, hay un tema de salud que está cercano O sea, hay una infraestructura que es adecuada para esta familia Las políticas habitacionales son políticas transversales que traspasan los gobiernos Y que en la práctica son de largo plazo Y eso es obviamente una de las deficiencias que tiene el sistema La gente espera mucho tiempo para poder lograr su objetivo de la vivienda y la casa propia Estamos hablando que aquí estamos con familias que esperaron cerca de 12 años Para poder llegar y concretar este sueño de la vivienda Pero estamos hablando de una política pública transversal Que requiere el apoyo de todos y obviamente el compromiso de todos El megaproyecto busca resolver la situación de vivienda de familias Que llevan desde el 2015 organizándose con la conformación del Comité Nacional JIRIT El proyecto comenzó en enero del 2020 y producto de problemas con la empresa constructora Se retomó con una nueva licitación en julio del año 2021 Los departamentos cuentan con tres dormitorios y un baño Con una superficie de 56,44 y 56,50 metros cuadrados Además, habrá departamentos de movilidad reducida que cuentan con 60,92 metros cuadrados cada uno Esta es una señal también de que la emergencia se enfrenta con construcción Con trabajo coordinado y por supuesto dando respuesta a las familias que hay detrás De cada una de las viviendas de la región de Valparaíso Decir que tenemos una meta muy relevante Tenemos una meta de 31.200 viviendas que tenemos que entregar al final del periodo presidencial Pero que ya llevamos un 20% de avance Y que tenemos la convicción de que vamos a cumplir ese compromiso Estamos en un buen pie cumpliendo también con plazos que se nos han establecido Cumpliendo con reactivar proyectos que habían estado por diferentes razones abandonados Dando respuesta a las familias que, insisto, han esperado por demasiado tiempo No podemos naturalizar que los comités que se organizan Que las distintas personas tengan que esperar 12, 15, 16, 20 años Para poder recibir su casa, este lugar El proyecto implica una inversión de más de 623, 326.000 UF Y considera 25 departamentos para familias con situación de discapacidad Y 24 soluciones para familias con movilidad reducida Nosotros hemos tenido reuniones trimestrales acá como dirigentes Y no, cada vez que hemos aprovechado de ver la obra De ver cada paso, cada departamento La idea de que eso, de que nos ayude tanto el gobierno, Servio Toda la entidad que puedan ayudarnos para hacer un cierre perimetral Que sea para seguridad No tanto en lo estético, solamente para seguridad Dentro del equipamiento, diseño y características del recinto Se contará con multicanchas, sedes comunitarias, áreas verdes públicas De más de 9.500 metros cuadrados Con recorridos peatonales, estacionamientos y un anfiteatro Gobierno regional de Valparaíso aprobó más de 6.000 millones de pesos Para dar continuidad a programas pro-empleo Autoridades regionales criticaron nulo apoyo de gobierno central en este ámbito Entre aplausos a las dirigentes de las beneficiadas Recibieron la aprobación del Consejo Regional de 6.154 millones de pesos Para dar continuidad en el periodo de julio a diciembre de 2023 A programas de inversión a la comunidad de pro-empleo Lo que irá en favor de 2.165 habitantes de las 38 comunas de la región Beneficiando principalmente a mujeres jefas de hogar Un nuevo apoyo del gobierno regional al empleo Que se dio entre críticas a las autoridades nacionales Por lo que se consideró el nulo compromiso en este ámbito con la región Yo quisiera que hubiera un compromiso invariable del gobierno central Con las y los trabajadores de la región de Valparaíso Y eso no ha ocurrido Hasta el día de hoy yo no conozco a la ministra del trabajo, por ejemplo Hasta el día de hoy nos mandan funcionarios No quiero ser peyorativo con esto Pero nos mandan funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión A participar del pleno del gobierno regional Y me parece que es una falta de respeto Es una falta de respeto cuando el Ministerio del Trabajo Manda a funcionarios que no tienen capacidad de decidir nada Y tienen un nivel de ambigüedad Cuando señalan que no tienen ninguna No pueden responder si van a comprometer o no comprometer recursos en 2024 Aquí están las trabajadoras Aquí están las dirigentes Aquí están mujeres que hoy día llevan sustento a sus hogares Estos son trabajos precarios Siguen siendo trabajos precarios Y nosotros hoy día en conjunto con el gobernador regional Yo creo que quiero hacer un hincapié Porque de manera transversal le hemos aprobado estos recursos Pero también hemos hecho una crítica dura y fuerte al gobierno Que en un minuto se comprometió con tener los recursos No cumplió Y hoy día envían una persona Que tal como lo dice el gobernador Sin ninguna atribución Sin ninguna posición para poder decirnos qué va a pasar Solo nos dijo que no había ningún compromiso para el futuro Respecto a recursos para este gobierno regional Nosotros de manera transversal también Y junto al gobernador vamos a pedirle al parlamento Y también obviamente al gobierno Que se incorpore en la ley de presupuesto Una glosa especial para que le dé continuidad a estos programas Pero ya de una manera más robusta De una manera más seria Una iniciativa que para las beneficiadas Significa más que un apoyo económico Ya que se transforma en una herramienta de mejoramiento personal Acá en la quinta región Ayudamos mucho a la región En cuanto a los comedores solidarios En los jardines infantiles En la municipalidad En diferentes áreas Se desempeñan estas mujeres Tenemos muchas mujeres adultas mayores También tenemos mujeres Que han sufrido violencia intrafamiliar Y gracias a este programa Han podido salir de ese maltrato ¿Por qué? Porque han tenido una independencia económica Ustedes saben de que la violencia Parte desde la dependencia económica Hacia la mujer Cuando ya la mujer puede tener Una solvencia económica más justa Que ella pueda depender de eso Se puede desarrollar como mujer En este gobierno se habla mucho de la mujer Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Quitándonos estos empleos Estos recursos aprobados por el CORE Permitirán financiar 1.468 cupos De media jornada y jornada completa Para el programa de inversión A la comunidad 4 Y 679 cupos En el programa de inversión A la comunidad 2 Continúa retraso En apertura de ascensor cordillera Tras nueva falla mecánica Que se registró en el mes de mayo Vecinos Esperan contar a la brevedad Con este servicio Este pasado 2 de julio Se cumplieron 20 años Desde que el casco histórico De Valparaíso Fuera declarado como patrimonio De la humanidad por la UNESCO Como una forma de destacar Los valores urbanos Y arquitectónicos De la ciudad puerto Sin embargo A pesar del importante hito Una de las principales postales De la comuna Se mantiene con constantes problemas La mayoría de los tradicionales Ascensores porteños Se encuentran inactivos Entre ellos El cordillera El cual debió ser reparado Nuevamente Por segunda vez Tras su entrega En noviembre del año pasado Y que al día de hoy Aún no abre sus puertas El ascensor cordillera Sigue cerrado Y es un caso Que ejemplifica muy bien Los problemas Que se han tenido Con esta política El Estado No está siendo capaz De garantizar un transporte Continuo De forma segura Para los vecinos Y eso es bastante preocupante Porque Ella es mucho tiempo El que se lleva Y está siendo muy difícil O en el contexto actual De las políticas Que se están llevando a cabo No pueden Mantener a un ascensor funcionando En el tiempo que corresponde Durante el pasado mes de mayo El ascensor sufrió Un desperfecto En uno de los tambores Que componen Su sistema mecánico Lo cual obligó A detener las funciones Del funicular Dando un plazo De cuatro semanas Para su apertura Los vecinos indican Que la situación Afecta considerablemente A la población adulto mayor Que debe subir Empinadas escaleras O pagar por transporte público A un alto precio Esperábamos Que la reacción De ellos Para Con los vecinos Hubiese sido otra Una solución De manera inmediata Y no No el tema De la subvención Que se nos ofreció Se nos ofreció Subvención Y nos lo vimos Con muy buenos ojos Por el tema De que Se presenta un proyecto Y todo lo demás Y preferimos La gente aún así Está impaciente Con el tema del ascensor Porque el tema De la locomoción El taxi Y el colectivo Es algo que ya A los vecinos Ya le está afectando Bastante en la economía Este año Se cumplieron 20 años Desde que Valparaíso Fue declarado Una parte de Valparaíso Fue declarado Patrimonio de la humanidad Y el resultado O 20 años después Lo único que podemos decir Es que estamos peor Que el año 2003 Hoy día Con suerte Tenemos 4 o 5 ascensores Funcionando Se ha desarrollado Una política Donde se han gastado Más de 13 mil millones De pesos Para estos ascensores No tenemos plan de gestión Y no hay claridad Sobre qué es lo que se quiere hacer Con los ascensores A futuro Desde la Junta de Vecinos Indicaron que hace dos semanas Se realizó una reunión Bimensual Con autoridades Para abordar La situación del ascensor De parte del Ministerio De Obras Públicas Se les informó Que el funicular Ya se encontraría reparado Sin embargo Falta que el municipio porteño Realice las últimas pruebas Para su posterior apertura Que esperan Sea en pocas semanas Y hasta las oficinas Del Ministerio De Obras Públicas Llegó la diputada ARN Por el Distrito 6 Camila Flores Para entregar Una carta Solicitando a la autoridad Que congele Alza del Peaje Troncalquillota Uno De los más caros En nuestro país Al respecto La parlamentaria Indicó Hemos llegado Hasta el Ministerio De Obras Públicas Para entregar De manera formal Esta visión En la cual Estamos solicitando A la Ministra De Obras Públicas Congelar El alza de precios Del peaje Quillota Que va a subir Cierto Subió Y al día Primero De este mes De julio A 4.600 pesos En horario normal Y a 6.450 pesos En horario pronto Esto realmente Es una sinvergonzura No es posible Que los vecinos De Quillota Estén prácticamente Quedando aislados Si no tienen Estos recursos Para pagar El peaje Este es un trayecto Sumamente utilizado En nuestra región Para las personas Que van Hacia la costa A trabajar Y además Recordar En Plena Carrera Tenemos el hospital Biprovincial Quillota Petorca Y para que Poder ocupar De estas instalaciones Se tiene que pagar Necesariamente Este peaje Yo espero Que el gobierno No solamente Se preocupe Del congelamiento De precios Del transporte En la región Metropolitana Sino que también Ponga la atención En el resto De las regiones De nuestro país La región De Valparaíso Es una región Que no recibe Mayor inversión Pública Y por lo tanto La ayuda Que tenemos Por parte Del gobierno Central Es escasa Y más encima Nos queda Encargar La mano Cobrándonos Más peaje Nosotros necesitamos Que el gobierno Haga todo lo que Tenga que hacer Trabajadores Contratistas Y pequeños productores Mineros Se manifestaron En Valparaíso Por eventual Cierre de planta Procesadora De cobre Ubicada En la comuna De Catemu Y que dejaría Cerca de 1300 personas Desempleadas Cientos de mineros Se manifestaron En la plaza Cívica De Valparaíso Por el posible Cierre de la planta Procesadora De cobre Perteneciente A la minera Amalia En Catemu De acuerdo A los trabajadores El eventual Cese de operaciones Podría repercutir En todo el Holding minero Semin Y dejar a miles De personas Cesantes No creemos Que el cierre De la planta Vaya a resolver Necesariamente Los problemas Sino que nos va A generar Un problema Todavía mayor Porque solo 1250 personas Directas Luego viene Toda la pequeña Minería El transporte El comercio Y todos los servicios Afines Es en ese punto Donde los sindicatos Han decidido Hacer este llamado A la delegación Presidencial A la delegada Sofía González Y en mi calidad De alcalde Los estoy acompañando Y apoyando Sus demandas Hoy Esto es terrible Catastrófico Para un sector Tan importante Somos la cadena Productiva Más importante De Chile Que es la minería Nosotros somos Pequeños mineros Y pirquineros De la quinta Región Pero acá se ven Afectadas La sexta La metropolitana La quinta Y la cuarta Porque esta Es la única Planta Que hace El proceso Que hace La compañía Minera Amalia La respuesta Negativa Del servicio De evaluación Ambiental Para extender La vida útil De la planta Procesadora Por siete años Más Ya que cumplió Su vida útil Generó Gran incertidumbre Entre los Pequeños Mineros De Catemo Pues la Minera Amalia Es intermediaria Para la compra De la producción Local Con el AMI Nos queda Una instancia Que es el 12 De julio Donde se van A reunir Los comités De Ceremi Para votar El proyecto Entonces queremos Sensibilizar un poco A las autoridades Que hay mucha gente Detrás de nosotros Que depende De esta fuente La obra Si se cierra La empresa Si se cierra La planta Catemo Se muere Y eso es lo que El gobierno Debe entender Aquí no solo Son los 1200 Trabajadores Que trabajan Directamente Vinculados a la empresa Se trata Del comercio Local Del transporte Local Se trata De los colegios Que existen Alrededor La manifestación Culminó Con el alcalde Representantes De los sindicatos Y trabajadores Entregando una carta Al gobernador Regional Solicitándole El apoyo Para evitar La cesantía De alrededor De 1300 Personas Que provocará El cierre De la planta El comité Regional De evaluación Ambiental Tiene que Votar a favor Precisamente De la declaración De impacto ambiental Que está proponiendo La minera Amelia Y además De las medidas De mitigación Que está proponiendo Aquí no se está Hablando De seguir Contaminando De seguir Comprometiendo La vida De las comunidades A propósito De la contaminación Ambiental Sino que aquí Lo que se está Planteando Es una declaración Ambiental Que es coherente Que es sustentable Que tiene que ver Con la extensión De las faenas mineras Pero que tiene que ver Con la preservación De los cupos De empleo Del derecho Al trabajo El derecho Al trabajo De un imperativo Ético Moral Cabe destacar Que ahora El pronunciamiento Final Corresponde a la Comisión De evaluación Ambiental De Valparaíso Que tiene en su tabla La votación Para este próximo Martes 11 de julio Se iniciaron Los trámites Para la extradición Desde Venezuela De los dos Formalizados Por el secuestro Y homicidio De Matías Cuadra Hecho ocurrido En diciembre De 2022 En Valparaíso Luego que este miércoles El Tribunal de Garantía De Valparaíso Formalizara En ausencia A los dos Imputados Por el secuestro Y homicidio De Matías Cuadra Hecho ocurrido En el puerto En diciembre De 2022 Se iniciaron Las gestiones Para iniciar El proceso De extradición Ya que ambos Implicados Se encuentran Detenidos En Venezuela De acuerdo A los antecedentes Entregados Durante la audiencia De formalización No se descartó Que uno de los sujetos Esté relacionado Con la banda delictual Tren de Aragua Y que el hecho De sangre Se relacionara Con un ajuste De cuentas Surgido Por el robo Y uso De una tarjeta De crédito De la pareja De uno de los Formalizados Por parte De la víctima El Ministerio Público Solicita Que se dé Inicio Al proceso De extradición Probablemente tal Repitiéndose Los antecedentes A la delictísima Corte de operaciones De Valparaíso Al mismo tiempo Se pide Que se mantenga La orden de detención Que se encuentra vigente Para estos dos ciudadanos Venezolanos Y finalmente Se pide también Que se nos autorice Para solicitar La prisión preventiva En el país Donde ellos Actualmente se encuentran Detenidos Que es en Venezuela Vale recordar Que el joven porteño Desapareció El día 30 de diciembre De 2022 Y su cuerpo sin vida Fue encontrado El 12 de enero De este año En un acantilado Del sector De Laguna Verde En la comuna De Valparaíso Frente a las diversas Denuncias surgidas Algunas en la región Producto Del traspaso De recursos A diversas fundaciones Y la posible Irregularidad En el uso De estos La delegada presidencial Regional Sofía González Señaló que La ciudadanía Espera Que se le entreguen Certezas De cómo se utilizan Los fondos públicos En el país Y la región Al respecto Esto fue lo que Nos dijo Lo primero Es mencionar Y poner en valor Que a pesar De que No es primera vez En la historia De nuestro país Que vivimos Este tipo De situaciones Con donde Se pone En cuestionamiento El cómo se utilizan Los recursos públicos No perdamos La capacidad De asombro Y Esperemos que La forma En que se administran Los recursos públicos Sea cada vez Más transparente Y más claro Hacia la ciudadanía Eso en primer lugar Lo segundo Es que Nuestro presidente Ha mandatado A que pongamos A disposición Todos los antecedentes Toda vez que sea Necesario Comenzar algún tipo De investigación Tanto desde la perspectiva Penal Como también Desde la perspectiva Ética y moral Y por tanto Es eso Lo que estamos realizando Es eso Lo que estamos impulsando Cada uno De los procesos Administrativos Deben seguir su curso Creo que es Muy importante Que tampoco hagamos De esto Una cacería de brujas Que no metamos En el mismo saco A todo el mundo Porque lo que Espera la ciudadanía Es que le demos Certezas Y confianza Respecto de cómo Se utilizan Los fondos públicos Que son de todos Y de todas En ese sentido No vamos a claudicar En buscar Aquellas situaciones Que no corresponden Desde lo ético Desde lo moral Desde lo jurídico Y por otra parte Y por otra parte También vamos a ser Más claro Vamos a ser claro En un momento Y decir Que determinadas Situaciones Si se llevan De manera adecuada Eso es algo Que vemos en esto Una ventana De posibilidad Y de oportunidad Para mejorar Procesos Para ser más Transparentes Para salvaguardar La prioridad Y por supuesto La confianza En la institucionalidad De todos los vecinos Y vecinas Del país Y de la región De Valparaíso Ahora En la quinta región Fibra Wi-Fi Entel Velocidad y calidad En toda tu casa Planes Desde 500 megas A 14.990 pesos Por 6 meses Encuéntralo En entel.cl O llamando Al 800 360 131 Hasta aquí Nuestro resumen Informativo De Quinta Visión Noticias Sigan con nosotros Y como siempre Gracias Adiós Con el auspicio De nuevo Wi-Fi Mech VTR Muévete Sin preocupaciones IST Tu mutualidad Terminal portuario Valparaíso Un gran puerto Para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central Te lleva A tu destino Y Entel La velocidad De la fibra Wi-Fi Hogar Hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen Que las empresas No tienen rostros Que los resultados Los dan los números Y que la felicidad Es un souvenir Nosotros Creemos en la acogida Que la seguridad Es prevención Que las empresas Tienen mil rostros De hombres y mujeres Que no son un número Sino nuestro mayor desafío Nuestro centro En IST Compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Pullman Bus Costa Central Realiza servicios Entre Santiago Y la región De Valparaíso Con origen Y destino Desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tabo San Antonio Los Andes Y San Felipe Contando en todos ellos Con servicio mascota a bordo Y en modernos buses cama Semicama Y ejecutivos Pullman Bus Costa Central Te lleva A tu destino Es La Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A $14,990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl. Entel, contigo en todas.